Todos quienes deciden sumarse, apoyar a estos niños víctimas de violencia sexual, pues están invitados. El día será el 18 de diciembre a las 9 de la mañana, partiendo de la línea. Les pedimos, si es posible, que se vistan de blanco y quienes gusten llevar un globo de helio para ser liberado al final de la marcha. Es la primera vez que se realiza esta marcha aquí en la ciudad de Nogales. Nosotros como personal de salud hemos identificado un incremento muy importante en los índices de este delito. Y pues a raíz de eso hemos decidido tomar cartas en el asunto, manifestarnos como sociedad, como institución y hacer un clamo de justicia a las autoridades. Y también ver la manera, o sea, buscar los medios de cómo prevenir este delito. Gracias. 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 Gracias.